Voy a seguir cantando, produciendo... Si el verano pasado no pudimos sacarnos de la cabeza a Jacob Forever y su... Para este 2017, la plataforma de música en streaming Spotify parece tener bastante claro cuáles serán las 10 canciones latinas que ocuparán los puestos más altos en sus listas de reproducción. En esta predicción nos encontramos con una cantante brasileña que está comenzando a conquistar los corazones de medio mundo. Hablamos de Anitta y su paradinha. Con más de 80 millones de streams, la combinación explosiva de Wiss y New Zuna hará que te quieras escapar con ellos. El lado más romántico de Maluma nunca falla a la hora de atraer a una audiencia masiva. El cantante colombiano derrocha, más que nunca, felicidad. Según Spotify, estas vacaciones tendremos nuestro propio DJ y no podremos rehusarnos. Pero no todo va a ser Luis Fonsi. Ahora dice, es una canción que ha logrado unir a varios artistas que están triunfando en todo el mundo. Y con tan solo 17 años, Manuel Turizo reina en iTunes, Apple y Shazam con su último sencillo Una Lady Como Tú. Para Spotify tampoco ha pasado desapercibido. Como la increíble fusión de Sebastián Yatra y One Republic en No Vacancy y G Balvin y su particular forma de enseñar a bailar a su gente. Ando y se baila así. Mientras tanto, toca esperar al final del verano para ver si Spotify estaba o no en lo cierto. Las Musicas Cinesas Ciencias 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 Ciencias. ¡Gracias!